¡Hola amigos! Soy el Gato con Superhéroe y hoy jugaremos a Talking Toon Candy. Tanto yo como mis amigos cogeremos el máximo número de caramelos e intentaremos salvar el mundo de los malvados, como siempre. ¡Es el momento! ¡Estoy preparado! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Gatitos! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Vamos! ¡A todo más! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menú os pillamos! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos topar! ¡Superturbo Nación! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el dios gatito! ¡Juego con todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Yepa! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Vaya guarita les estoy metiendo! ¡Pueden apatarlos a todos! ¡Nadie nos puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Esto está chupado! ¡Estos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se abre amigos! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Ahhh! ¡Súper turbo velocidad! ¡Alvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Venid malvados! ¡Venid a por mí! ¡Que tengo estopa para todos! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Vada mía si me estoy paseando! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados se están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se dista así gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menudo explicaos! ¡No se entregan de nada! ¡Podemos con todo! ¡Súper turbo velocidad! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Casi da gusto! ¡Súper turbo velocidad! ¡Vamos! con todos. Los naditos superhéroes dominaremos el mundo. ¡Nadie los puede parar! ¡Guau! ¡Vaya palito les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar gatitos! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! Si te ha gustado este nuevo capítulo de Talking Toon Candy no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Y ya sabes, los gatitos salvaremos siempre el mundo. ¡Un besito de este lindo gatito!